Marta Sepulveda, de 51 años, sufre de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que le dificulta caminar. A pesar de que ella se considera una mujer creyente, ha programado su eutanasia para este fin de semana. Asegura que con las dolencias que tiene, lo mejor que le puede pasar a una persona como ella es poder descansar. La justicia colombiana le aprobó una petición para que le permitan morir y así lo celebra junto a su familia.